Hola amigos, bienvenidos a La Cocina de Carbón. El vídeo de hoy va dedicado a vosotros, chicos, porque llega a San Valentín y seguro que ya le estáis dando vueltas a la cabeza sobre cómo sorprender a vuestra chica. Pues yo os voy a contar un secreto. Al 90% de las mujeres nos gustan dos cosas. Los zapatos y el chocolate. Ay madre, que creo que me he enamorado. ¿Qué es esto tan bonito que hay aquí? Un zapato de chocolate. Y hoy todos juntos vamos a aprender a elaborarlo. Así que ya no me enrollo más y os cuento qué vais a necesitar. Vamos a necesitar esto que tengo aquí. Que no, que no es de zapato de cenicienta, que no se lo he robado. Es un molde 3D de la marca IBI. Lo venden en grandes superficies. Pero por si acaso no os es fácil encontrarlo, el enlace a su tienda online. Lo mejor de este molde, que no hay que dejarse el riñón para comprarlo. Es asequible. Vamos a necesitar 250 gramos de chocolate puro. 250 gramos de chocolate blanco. Y algo, para dornar la puntera. Yo he escogido unos bombones. Y nada más que nadie, comenta. Bueno, lo primero que vamos a hacer es templar el chocolate. ¿Y eso qué es? Pues es subir el chocolate a determinada temperatura para luego bajársela y que así cristalice de una manera brillante y estable. O sea que lo podemos tocar y no se nos derrita en las manos. Yo me voy a ayudar de un termómetro de cocina. Pero si vosotros no queréis invertir o gastar dinerito en un termómetro, lo que tenéis que hacer es dividir vuestro chocolate en tres partes. Y el primer paso es derretir dos de ellas. Fuente onda al baño María. Vamos a echar nuestro chocolate y vamos a remover hasta que esté completamente derretido. Ya ha llegado a 50 grados y ahora lo vamos a bajar a unos 30 grados. Para los que no tengáis termómetro, ¿os acordáis del tercio de chocolate que habíais reservado? Pues ahora es el momento de echarlo en el chocolate derretido hasta que se disuelva completamente. Ya tenemos nuestro chocolate atemperado. Y ahora lo vamos a verter en el molde 3D. Y vamos a ir girando nuestro molde de tal manera que no dejemos nada del molde sin cubrir. Lo metemos en la nevera 10 minutos. Derretimos también el chocolate blanco al baño María para cubrir la parte interior del zapato. Lo vamos a meter al frigorífico 25 minutos. Recordad que en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace a mi página para que sepáis qué temperaturas tenéis que usar con cada tipo de chocolate. A los que no tenéis termómetro, hacéis exactamente lo mismo que hicisteis con el chocolate negro. Ahora viene la hora de la verdad. Ahora es cuando abrimos nuestro molde y el zapato se rompe. No, no, hay que tener más fe. Vamos a abrir con mucho cuidado, eso sí que es chocolate y es frágil. ¿Veis qué brillante y qué bonito? Vamos a sacarlo de la otra parte del molde. No me digáis que no es una preciosidad. Para terminar nuestro zapato vamos a coger una de estas bolitas de chocolate, le vamos a poner un poco de chocolate blanco reblandecido y lo vamos a pegar en el empeino. Y dejamos secar. Chicos, no tengáis duda de que si esperáis a vuestra chica el día de San Valentín con estos zapatos de chocolate hechos con vuestras manitas y dos mojitos de fresa como los que nos preparó Chus el miércoles, ahí triunfáis. Y yo quiero que me lo contéis. Así que por favor me dejáis los comentarios aquí debajo. ¿Qué tal la receta y qué tal la cita? Que yo soy muy cotilla y también me interesa. Y si os ha encantado el vídeo, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Esos pulgares todos arriba. Suscribirse al canal. Seguidnos en nuestras redes sociales. Facebook y Twitter. Y por supuesto, pasad a visitarnos por www.lacocinadecarbon.com Hasta el próximo vídeo amigos. ¡Feliz San Valentín! ¡Feliz San Valentín!